A ritmo de bachata recibimos a la sede de Bello, bueno chicos, ¿cómo está el ambiente de Bello? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Valeria Hortada Bueno, Valeria, ¿con qué deporte vienes a participar? Fútbol, sala, más femenino Bueno, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo estuvo el viaje? No, pues el viaje algo agotado, ya que en el bus nos desmoramos bastante, pero no con ánimo, con toda Bueno, un mensaje para que toda la gente de Uniminuto siga conectada con estos Juegos Nacionales No, el deporte es una buena vida para todos y más para los estudiantes Bueno, muchísimas gracias chicos, ya se pueden ir a almorzar, aliméntense, descansen Y nosotros continuamos recibiendo a todas las delegaciones acá en los novenos Juegos Nacionales Uniminuto